hola amigos gracias por estar viendo mis vídeos este es un vídeo nuevo explicarles porque eso color nices tal vez no puedan huevos las mías ponen huevos todos los días lo único que uno tiene que hacer para que pongan huevos todos los días es que le pegue la suficiente luz solar 14 horas de luz solar desde la mañana hasta que se oscurece luz solar y en el lugar donde las tengan a procurar que no tenga ningún animal que las moleste algún perro o algo y no andarla moviendo de la jaula si uno la mueble de la jaula ya se estresa y dejan de poner por una semana y si tú acabas de comprar alguna gol hornis acabas de comprar una gol hornis y tal vez te puso huevos los primeros dos días y de repente dejó de poner lo que sucede que la gol hornis se está acostumbrando hasta la nueva área donde la llevaron y el estrés que ya que obtuvo con la trasladaron de de su jaula a otro lugar nuevo por lo regular de una semana o dos semanas de no poner huevos este entonces para que una gol hornis para huevos todos los días de ponerlas en una área de ellas estén tranquilas que nada casi nadie la moleste donde no haya animales que la molesten y no más en la tarde cambiarles el agua y la comida con necesitan y ir a traer los huevos de ellas pero si tú la andas moviendo todos los días de jaula la mueves de un lado para otro entonces ya se estresan y dejan de poner huevo hasta por dos semanas ahorita yo no más tengo una y el macho que lo tengo en la jaula en la otra a la parte el que está gol hornis le pegó y le sacó los ojos casi ahorita en estos días voy a poner incubar unos huevos de gol hornis si les gustaría ver el vídeo de la incubación de huevos de gol hornis déjenme su comentario y si alguno de ustedes sus gol hornis ha dejado de ponerle huevos o cualquier duda que tenga referente a eso déjenme un comentario y yo en el siguiente vídeo les responderé la duda que tengan pero lo principal para que tu gol hornis ponga huevo es que le pegue luz de unas 14 horas lo que ya necesitan es 14 horas de luz si les pego unas 10 horas de luz ellas no ponen huevo te pueden poner cada dos días o cada tres días si quieres te pongo huevo todos los días tiene que pegarle luz 14 horas diarias si donde tú vives la luz no les pega 14 horas diarias entonces lo que te recomiendo poner una lámpara una lámpara que cuando ya oscurece puedes encender la lámpara para completar las 14 horas de luz y te pondrá un huevo todos los días aquí donde yo vivo ahorita ya se oscurece yo vivo en los eeuu se oscurece a las estamos entrando en el tiempo de invierno se oscurece a las 6 de la tarde y en otros días el siguiente mes empezar a oscurecer a las 5 de la tarde ya no les pega la suficiente luz solar lo que yo hago cuando ya se oscurece temprano les pongo una lamparita acá una lámpara solar y con esa lámpara solar les ayuda a que reciban las 14 horas diarias de sol de luz y empiezan a poner huevo todos los días gracias por ver el vídeo lo invito a que se suscriban cualquier duda o preguntas que tengan sobre color ni si déjenme su comentario